Si me haces así, muero por irte a buscar Y besarte en un cuarto de hotel aquí cerca del bar Y si preguntan por mí, digan que no hay marcha atrás Que pasamos todita la noche bailando sensual Dime cosas, dime al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo, besándonos, pídemelo Dime cosas, dime al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo, besándonos, pídemelo Dime, dime, dime lo que sientes cuando de repente Con una boquita no puedo ser inocente Quiero una oportunidad para conocerte Una aventura pero algo confiante Cuando me vine me hace desear Siento que tiene algo especial Esa boquita me va a enamorar, la quiero besar Dime cosas, dime al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo, besándonos, pídemelo Dime cosas, dime al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo, besándonos, pídemelo A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailarás al amanecer Bésarnos como la otra vez A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailarás al amanecer Bésarnos como la otra vez Si tú me miras así Muero por irte a buscar Y besarte en un cuarto de hotel Aquí cerca del bar Y si preguntan por mí Digan que no hay marcha atrás Que pasamos solita en la noche Bailando sensual Dime cosas, dime al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo, besándonos, pídemelo Dime cosas, dime al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo, besándonos, pídemelo A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailarás al amanecer Bésarnos como la otra vez A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailarás al amanecer Bésarnos como la otra vez Dime cosas, dime al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo, besándonos, pídemelo Dime cosas, dime al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo, besándonos, pídemelo Comparte y baila Dime, dime al oído 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 Dime al oído Dime al oído